¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Estamos en un nuevo vídeo de Fortnite y hoy os voy a enseñar cómo tener el móvil que lo tengo ahora mismo y poder volar en la central creativa. Lo primero que tenéis que hacer, esto es una muestra para que veáis, ahora me voy a ir a la central para que veáis que no se puede utilizar el móvil. ¿Veis? Ya me lo han quitado el móvil y pues ahora no lo tengo. Pues os voy a enseñar cómo y también pues antes había otra manera que era con un avión y reapareciendo pero lo parchearon. Vale, ahora lo que hay que hacer es reaparecer e irse a la central creativa. Entonces se vuelve al juego y estaremos aquí. Y entonces estaremos en el suelo aquí, debajo del suelo o algo así y tendremos que reaparecer otra vez. Cuando reaparezamos, pues reaparecemos en lo alto y ya podremos volar. Ahora lo que tendremos que hacer es, pues para ir al mapa de Fortnite, esto se hace como antes, o sea esto ya no lo han parcheado. Pero se puede hacer igual que se hacía antes. Y aquí pues mira, esto antes no se podía hacer, pero ahora sí, puedes sacar ahora, si enfoca esto. Focamoder, foquer, aviones. Antes no se podía sacar, entonces tenías que poner cosas, cosas muy cosas, cositas, cosas locas. Y pues, ahora te subes al avión y vamos a volar, y volar hacia la libertad, y volar hacia la libertad. Tienes que volar muy para arriba. Coño, y que hago la puta, pero para abajo no para arriba. Esto es que esto se bugue de una manera. Voy en primera persona y no se puede controlar esto. No se puede controlar la puta madre, me estoy mareando, eh. Vale, aquí, si vamos ahí en primera persona, subiendo magion, eh. Lo más que podáis. Hasta que se nos deje de poner en primera persona. Aquí ya nos tenemos que tirar. Y ahora ya, si dejamos de volar, estaremos en un suelo. Desde este suelo ya podremos ir al mapa de Fortnite. Totalmente, pues voy a hacer un corte porque es que esto va a tardar un momento. Ay, en un momento ya no va a haber suelo. Y tendremos que ir, pues, en paracaídas. Y para que no nos vayamos a caer, pues si no llegamos bien, volamos y despegamos otra vez el paracaídas. Si es más rápido de ir. Y onda en paracaídas. Voy a hacer otro corte porque es que esto se puede hacer muy rápido. Y ya estoy en el mapa. Bueno, casi estoy. Hay que tener paciencia. Pero tampoco es que se tarde mucho. Y pues podremos llegar al mapa de Fortnite en modo creativo. Espero que os haya gustado dar un like y suscribiros, cabrones.